Hey que onda youtubers como estan? Yo soy Avanza30W y el dia de hoy traigo un video mas Esta vez un unboxing como ya es de costumbre y bueno comenzamos Y pues bueno youtubers este es un excelente disco duro de 500GB de la marca Verbatim La ventaja de este es que es un USB como dice aquí 3.0 La ventaja es que dice USB 3.0 es de 500GB como ya había mencionado y las ventajas de este es que tiene Nero Boom Essentials de hecho en la parte de atrás lo dice experimenta velocidades transferidas hasta 10 veces mas rápidas con el nuevo USB 3.0 Super Speed este disco duro psicólogos Gracias. 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 Gracias.